Música Una fecha especial donde todos los visitados le rendimos honores a todos aquellos de nuestros héroes que defendiendo a nuestra soberanía nacional, a nuestra patria murieron en Fuenemí, en las aguas, en el mar defendiendo a su nación, poniendo a la república siempre como la defensa primaria Hoy me tocó estar en Mazatlán en la mañana Vengo hoy aquí a Topo del Banco donde se vive de una manera especial el festejo que no solo es de los medios Va nuestro reconocimiento para una institución que junto con el ejército corresponde las dos instituciones que garantizan a nuestra patria su soberanía Instituciones que tienen responsabilidades explícitas en la constitución pero que aparte a las autoridades civiles nos ayudan al rescate de muchos espacios que estaban en manos de la delincuencia Hoy se le rinde homenaje a los marinos Hoy en Topo del Banco estamos festejando en esta embarcación Gracias a la gentil invitación de nuestro amigo Baleano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!